¿April o al dinero? Sí, es un buen. ¿No lo ha matado? ¿No lo ha matado? Yo estaba en tu mamá. ¿En Brooklyn? ¿No viene? Ya, es que no me quiere que sale la tele. ¿No? Sí, ya. ¿Qué es lo que me gusta? ¿No? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.